¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Anime Reborn en el canal. Está el Estreo Showcase de esta unidad mítica, una de mis tropas favoritas, más que nada por el anime, el Itachi del anime de Naruto. Yo lo tengo con estas estadísticas, con la trade de Slayer y claro, a nivel 50, obviamente. La verdad, el personaje se ve muy chido, la cara la tiene como diferente, no se parece mucho a Itachi, pero pues entiendes que es el personaje más que nada por la ropa, el cabello, bueno, todo, ¿no? Y los Sharingan, los ojitos rojos que tienen los Uchiha. Recuerden, es una unidad que sale totalmente en el banner, tiene una pasiva que aplica quemadura como un efecto de estado, quemando a los enemigos en un 10% de su daño cada 4 ataques, o sea, durante 4 segundos va a quemarlos en un 10% de lo que está haciendo. Ahorita a nivel 50, ¿no dice cuánto daño está haciendo? 466 a nivel 50, pues fíjate que sin evolución no está nada mal, hace más que el Tanjiro. Vamos a darle la Evo a ver qué nos pide, en este caso nos está pidiendo alguna de estas flamas de la Jata Mirror que conseguimos en el Legend Stage de Naruto número 2. Tenemos esta Totsuka Blade, que para los que vieron el anime está bastante canon que te la pidas, está pidiendo en este caso también algunas. Y de este aderezo de Naruto también te está pidiendo algunas, es la comida que te dan en el mapa de Naruto, pero en este caso nos está pidiendo dos objetos de crafteo que es el Sharingan, nos está pidiendo dos, también está muy bien, ya que obviamente pues tiene dos ojitos. La evolución nos aumenta 25% el daño, un nuevo movimiento y una nueva pasiva. Vamos a craftear el último Sharingan que nos falta, banda, de hecho está por acá. Y si se dan cuenta, el Sharingan nos pide exactamente esto, nos piedras de fuego, nos pide algunas frutas, que dicho me va a quedar pobre de frutas, pero pues no importa. Y aparte nos pide 12 mil de oro, yo no tenía suficiente, pero ya fui a tirar un poco en el banner y lo conseguí. Fíjate que el oro sí está medio escaso por acá, porque la tienda de oro es muy útil y me la paso comprando rolls y comprando varias cosas, entonces andar farmando oro también es necesario. Vamos a craftear el objeto, ahí está, nos quitó todo lo que necesitamos y nos dio un Sharingan. Volvemos aquí donde se puede evolucionar el personaje, lo seleccionamos y ya tenemos todo lo necesario para darle su evolución. Ahí está la animación de la Evo, nos dio algo para el Index, para reclamar algunas recompensas. Recuerden reclamar sus recompensas del Index y ahí está el Itachi con sus cuervitos. La verdad ya se ve más chido, espero que tenga esa aura alrededor del personaje, me lo voy a equipar. Y sobre todo vamos a ver qué dice su pasiva, su pasiva ahora cambió, dice que ahora aplica Dark Flames como un efecto de status a los enemigos haciendo un 12.5% de su daño cada 4 ticks. O sea, ahora aplica la Materatsu a las tropas, ya nos quemadura normal y es cada 4 segundos. Lo mismo que la anterior, pero en este caso con más daño y bueno, daño elemental diferente a la quemadura, ¿no? Ahí está el personaje bandita, la verdad se ve muy bonito, yo creo que esta tropa sí sería de las mejores para Historia y para Challenge, para Legend Stage. No solamente por lo que puede hacer en daño, sino que al parecer sus mejoras son muy económicas, aquí lo tenemos. Sí tiene como un aura como si estuvieran saliendo algunas flamas, yo lo comparo mucho como con las plumas de un cuervo o algo así, se ve bastante chido. Y claro, trae el aura del Slayer, ¿no? De la trade que se llama Slayer. Pero la verdad es que el Itaha se ve bastante gut, Itaha Bushi. Vamos a probarlo, les vamos a un infinito, a ver si taquen sus efectos y lo que esta unidad mítica y evolucionada puede hacer por nosotros en el mapa. Ya estando por acá en un infinito, vemos que la unidad empieza defendiendo con daño inicial de 720, 15 de rango atacando cada 7.4 segundos. Su ataque es de fuego, así que supongo que desde el inicio ya está haciendo esa quemadura por su pasiva de Dark Flame. Claro, las unidades no le duran, o sea, 720 de daño inicial está muy bien. Nada más 1950 de dinero colocaron en el mapa, me hubiera gustado que fuera más barato para usarlo como starter, pero pues ibas a tener que guardar unas cuantas oleadas para poder colocar el primero, a lo mejor a la segunda, a la tercera oleada. Ya lo usas. La primera mejora lo deja con daño de 957, rango 16 atacando cada 6.9 segundos. En la siguiente ya tenemos un Amaterasu híbrido. Supongo que hasta ese momento la unidad es terrestre, pero ya ha mejorado la tropa, se hace híbrida. Oye, en la mejora 2 se hace híbrida, está muy bien. Vamos a ver si cambió el ataque, debió de haber cambiado, ¿no? Y sí, como tal, ahí lanza el Amaterasu bandita. Ahí están las Dark Flames en las unidades, si se alcanzó a ver. Tenemos un daño de 1190, rango 18 atacando cada 6.75 segundos. El efecto me gustó, hasta eso cuando sale ahí como el Sharingan y como empieza a quemar a las unidades, se ve bastante God. La siguiente mejora lo deja con daño de 1580, 19 de rango atacando cada 6.4 segundos. Y en la siguiente un daño de 1810, rango de 20 atacando cada 6.9 segundos. La siguiente mejora lo deja con daño de 2.990, 22 de rango atacando cada 6.4. Y en la siguiente un Susano incompleto. Recuerden que el Itachi, el Susano que llegó a sacar nada más era como que la mitad o algo así. No recuerdo en el anime si sacó un Susano completo, tal vez ya después del Edo Tensei. La verdad no lo recuerdo bien. Pero aquí ya deberíamos tener ese ataque donde se aplica el Susano. Y ahí está su calaquita roja, la verdad se ve bastante chido. Pero veo que ese Susano no tiene su armadura, ¿no? Es como que apenas empezando. Ya un daño de 2870, 23 de rango atacando cada 6 segundos. Bro, está muy bueno. Aparte de que está dejando quemadura y las mejoras muy baratas. La siguiente mejora un daño de 3.490, 25 de rango atacando cada 6 segundos. Y en la siguiente ya un Susano. Supongo que sería un full Susano ya con armadura. 3.830 de daño, 26 de rango atacando cada 6 segunditos. Veamos el ataque. Y sí, como tal banda, ya tenemos el Susano con su armadura. Ya lo que sería característico del ataque del Itachi. Le ve muy chido, la verdad los colores le combinan mucho a la unidad. Aparte recuerden, no solamente es el daño. El efecto de sus flamas es un 12.5% más agregado a lo que estás haciendo durante 4 segundos. Que es lo que dura su ataque. O sea que la tropa es totalmente multi-hit. Y claro, sirve para romper escudos. La siguiente mejora nos va a dar un nuevo ataque que se llama Fire Slash mejorado y maxeado. Lo dejamos con un daño de 4.780, 28 de rango atacando cada 7.4 segundos. Vamos a ver el ataque. Pues literalmente es el Susano como tal haciendo un golpe con el fuego. Con el fuego que lanza. Ahí está otra vez. Y pues totalmente multi-hit banda. Para romper escudos esta tropa está rotísima. Aparte híbrido. Yo siento que de cierta forma sí sería un poco más útil esta tropa para historia y para challenge. Tal vez incluso para Legend Stage que el Goku. Sobre todo por la quemadura. Además por el encantamiento de fuego. Bueno, te puede servir en algunos Legend Stage donde precisamente se necesitan unidades con este elemento. Lo de los AOE es vi que no cambió mucho. Tenemos una AOE circular. Después una AOE circular más grande. Y nada más casi al final tenemos una AOE en cono. Y por último una AOE lineal. O sea como que le faltó un full AOE por ahí. Pero sí, Itachi creo que no tiene muchos ataques full AOE. Sobre todo porque el Susano que tiene Itachi pues no es completo. Y nunca salió de cuerpo completo como caminando. Como el de Madara o el de Sasuke. Ojalá próximamente agreguen más personajes de Naruto. Un Sasuke mítico estaría muy chido. Un Madara estaría muy bien. Pero por el momento es lo que tenemos con esta unidad. ¿De cuántos placements es esta tropa? Ahí están tres. De tres placements bandita solamente puedes colocar tres Itachi. Así que pues le quedaría bien. Cualquier trade de las míticas. Un Miracle también estaría muy bien. No sé si Paladin sea bueno para esta unidad. Pero a lo mejor un Miracle del que te da daño elemental. Pues obviamente podrías chetar bastante esta tropa. Recuerden que este daño lo tenemos con estas estadísticas específicamente. Yo tengo estadísticas de ese menos en daño a más en Spa y a en Rango. Y tengo la trade de Slayer que te está aumentando creo que un 20. Si no me equivoco un 20 o un 25% el daño. Así que tampoco está tan brutal. Podrías tú sacarle muchísimo más daño. Porque entre los cuatro Itachi estamos haciendo poquito más de 14.000. Tal vez unos 15.000 de daño entre las tres unidades. Aquí les dejo la info banda sobre el Uchiha. Déjenme en los comentarios si ustedes ya lo tienen. Si lo van a conseguir. La verdad es una tropa totalmente meta para historia. Se los recomiendo bastante. Si es que la tienen evolucionalo ya que está muy good. Muchísimas gracias por ver el videito. No se olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Tomen agüita. Adiós.